Teletón 2012 30 de noviembre 1 de diciembre ¡Puro corazón! ¿Cómo me sale? Dile perrito Lo que vas a ver es que este año no vaya poder estar en el Teatro Teletón ¿Por qué? Por culpa del negro ¿Por qué por mi culpa? ¿Chirme un numerito que te mandaste el año pasado? ¿Acaso se te olvidó? Eso fue un homenaje perrito Porca de raja weón No ¿Qué más te dijeron? Dicho me dijeron que si queríais ayudar Podíais contestar los teléfonos de las 5 de la mañana hasta las 5.40 Ya Hey Perrito Si quieres yo lo acompaño a atender las llamadas en el teléfono No, no quiero que me acompañe Ya lo decidí Este año no voy a ir a la Teletón ¿Qué? Kraven no va a la Teletón Lo último en noticias A Stop B D De dedo Ya Anda a abrir por favor Espérate, espérate Negro anda a abrir por favor ¡Cernazo! Contigo quería hablar ¿Puedo pasar? ¿Animador de televisión con D? ¿Animador de televisión con D? No animador de televisión con D ¿Animador de televisión con D? ¡Para lo tenía! ¡Lo tenía aquí en la punta de la lengua! ¿Quiénes son ellos? ¿Qué? ¡Ojo! ¿Y vos? ¡Don Francisco! ¡Stop! ¡Te cagué! ¡Te cagué! ¡Ja, ja, ja, ja! Sáquelo, sáquelo ¿No tenemos que sacarle la trompeta que lo saque? Con ustedes es suficiente Vamos ¿Quiere tomar algo? Una bebida, un jugo Algo light Una hamburguesa grande ¿Por qué no vas a estar en la Teletón? ¿Sabes lo que pasa Don Francisco? Que yo quería estar en el Teatro Teletón En la Obertura Con las autoridades Ahí donde las papas queman ¿La Teletón? Es mucho más que estar en el teatro O estar en cualquier lugar donde se lo soliciten La Teletón Es un momento único Nosotros hacemos Teletón Desde el año 1978 Se hacen muchas Teletones en muchas partes del mundo Pero esta Teletón es única Es la única Teletón donde estamos todos reunidos Desde el más optimista Al más pesimista Y es importante para la Teletón Es importante para todos Por eso yo ahora te hago una pregunta ¿Vas a ir al Estadio Nacional? El Estadio Nacional es muy difícil Difícil es llegar a la meta Difícil son la rehabilitación Eso no tiene comparación, ¿no? Difícil es juntarnos Dar esperanza al pueblo de Chile Eso es difícil Yo solo quiero hacerte una invitación Yo solo quiero hacerte una invitación Y no solo a ti A todos los chilenos De todos los colores De todas las tendencias De todos los partidos A todos los televidentes A todos los medios de comunicación De prensa escrita De prensa digital Nos hemos abierto a nuevas plataformas Twitter Facebook Whatsapp Donde todos con un aparato chiquitito O sea, vean Nos queremos transformar Como lo hemos dicho En esta misma campaña En un puro corazón Y terminar con una fiesta Que nos llene de esperanza De todos los que vivimos en esta tierra Todos los aportes son importantes Desde un niño que dona 100 pesos Hasta un trabajador modesto Que aporta mil Cinco mil Mil millones también No hay nadie tan pobre Que no pueda dar Ni nadie lo suficientemente rico Que no pueda recibir Para que al final Terminemos en el Estadio Nacional Diciendo ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Que se puede! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! Ahora yo te quiero hacer una pregunta ¿Vas a estar entre tú? Yo no quiero ser insolente con usted, don Francisco Por su trayectoria Por su profesionalismo Pero... Esta vez no me va a convencer Voy a aportar de otra manera Yendo al banco como cualquier ciudadano ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos!